Hola gente, bienvenidos al canal de mi QLC Voy a bajar un poco el micro De donde estaba de su posición Original Y vamos a continuar No he descansado, sinceramente He dicho, voy a continuar con Con el juego A ver si consigo Sacar lo que queda ya La verdad es que Vamos a hacer una cosa Porque creo que tengo la clave también He estado pensándola un poquito y creo que tengo La clave, vale Vamos a ver una de las notas Ah, vale Esta es la nota que me interesaba Fijaos donde estamos, estamos en Boston, vale La universidad de Boston, vale ¿Qué pasa con eso? Pues que vamos a ir al globo terráqueo El globo terráqueo Vamos a situarlo en Boston, que si no me falla la memoria Está en la costa este De Estados Unidos O sea, lo que sería Así, ¿no? Efectivamente, arriba de Washington Vale, y nos señalan las coordenadas Que son 4 norte, 12 Oeste Vale 4 norte, 12 oeste Vale, aquí A lo mejor esas coordenadas Son las importantes ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a aprovechar Y vamos a ver Sería 4 norte Porque como veis Aquí llega hasta 10 O sea, este no puede ser en la vida O sea, esta palanca Esta manivela O sea, yo diría que es 4 aquí Y west Que es oeste en inglés Esta Est West Que sería 12 aquí Vale No me deja Perfecto Vale, pues estoy Equivocado Entonces Vamos a ver Si es 4 Norte 4 norte Vale A ver Si he hecho algo mal 12 No, está bien O sea, o es un hecho mal O la solución no es esta Éxodo Llegada Eh ¿Ralentizar? ¿Puedo ralentizar? Vale O sea, no me deja Si No me deja Na, 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 na Vale Vale, pues esta no es La solución Muy bien Pues ya voy a pensar en esto Porque digo Estamos en Boston Y Tenemos un globo terráqueo Nos está dando la solución 4 norte 4 norte 4 norte 4 norte ¿Y si está invertido? No Un poco Vale ¿Y si está el 12 de aquí? Nope Vale Pues algo estoy Algo no estoy viendo No estoy consiguiendo verlo Porque en Ottawa O sea, la conferencia es en Boston A no ser que nos diga otro mapa Otro A ver No, 11 no Porque señala el punto exacto Por ralentizarlo Y lo clavamos 4, 12 4 grados Norte 12 Oeste Eh No me consigo cuadrar esto Éxodo Llegada Éxodo Llegada Éxodo Llegada ¿Y si es al revés? Está aquí Y está aquí Nope Claro No puede ser En la vida Vale 4 Tiene que ser esto Pero no me deja No me deja Vale Algo se me escapa Del control Algo se escapa De mi control Y no lo entiendo Ah, digo Ya un interrogante ahí Vale Han reportado algo más Vale Esto está vuelto De vuelta a la normalidad Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando A ver ¿Puedo Quitarme el mechero De alguna forma O usar? No Vale Pues nada Eh Esa carta Me indica eso Benefactor No me deja Tío No me deja 4 norte Vale Voy a Voy a hacerlo por mi cuenta Voy a Investigar un poquito más Y venimos Ahora Vale Ahora nos vemos Bueno chicos Pues sigo por aquí Y Tiene que ser esa clave Sí o sí O sea No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Nada Eh Pero nada Nada A ver Con la Tiene que ser Por narices Porque estamos en Boston Bueno Voy a hacer una cosa Vale Eh Voy a cargar Partida A ver si fuera algo Algún bujo O algo Well ¿Dónde estoy? No jodas Hostia No fastidies Tío Vale Ahora volvemos Chicos Porque Visto lo he visto A ver Sí Ahora volvemos Vale Os Os Tendré Otra vez Donde estábamos Tengo que hacer Otra vez El pulde y todo Así que Ahora volvemos Vale Pues acabo de hacer El pulde Para conseguir El botón R Vamos a ponerlo Benefactor En un momento Y En teoría Vamos a ver Si funciona Ahora Porque vamos Eh Botoncito Vale Aquí estás Pequeño Pero No Benefactor Benefactor Vale Vale En teoría es 412 No hay falta Ni que lo ponga Yo creo Vamos a ver Directamente Si podemos Vale Cuatro Pero ¿Por qué no me deja Tío? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas? North West South Y Est No me deja No me deja No me deja No me deja Es algo que no Y es Boston Seguro Claro Es Boston ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? Es que no es que lo ponga mal Ni nada Es que es 12 tío No puede ser otra Porque en el este No es No me dejas No me dejas Si eres malo 412 Estoy pensando algo más Pero es que No me da La mente Para tanto No 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 Ni de coña Ni de coña Si la conferencia No es en Boston Es en Boston Y es en Vancouver No Vancouver no sale Espérate Espera 521 Vamos a probar 521 Ahora 521 Bueno 5 5 5 está correcto 5 está correcto 5 5 o 8 5 o 8 era 5 o 8 era ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha dejado Ha habido un momento Que me ha dejado Ahora sí 4 12 12 ¿Qué puta mierda? No lo entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Flyer ¿Qué? ¿Qué? de sol ¿Qué? 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 Oh, 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 oh... What? Espera, espera, espera Estoy un poco Amigal Consume tu dosis ¿Esto es el mundo? ¿Qué hostias es esto? Una cama que te mide la actividad cerebral ¿Puede ser? ¿Confesión Buzz? ¿Esto es para confesarte? A lo rollo de gran hermano ¿En serio? A ver, ¿esto qué mierda es? Recordings of Subject E-503 If you are listening to this, it is because you have completed the indoctrination phase Now, you are one of us From this moment, you will be recognized by the state as Subject E-503 Given your profile and after successfully completing the expectations, your function as a son of the new era will be to lead the laboratory and to complete all the tasks that the benefactor delegates upon your new ID You will be supplied with pills every eight hours They will revoke your eating, social and lucrative needs In such a way that your productivity will not be affected Work hard, increase production Vamos, una puta secta en todas las de la... en todas las de la ley, ¿no? No, otra vez no, por favor Vale, pues... Esta es mi dosis, ¿no? Amidal Quiero más, quiero más Bienvenido Oh, tengo mi propia tarjeta y mi propio... Chef Scientist Vale, quiero hacer una confesión Eh, super ¿Estás ahí, super? ¿En serio? ¿Qué... qué... 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 qué es esto? ¿Puedo ir aquí ya o...? ¿Puedo alejar de este sitio raro? No, no puedo irme ¿Cómo brilla el suelo? Y lo limpian bien A ver, ¿no? Le doy otra vez al Play, ¿qué pasa? Cañhe... 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 Recordings Of Subject E five Zero Three If you are listening to this It is because you have completed The indoctrination phase Now You are one of us From this moment You will be recognized By the state Subject E Five Zero Three Confesión Boost ¿Qué mierda tengo que hacer aquí? ¿Rezar? ¡Jesucristo! ¿En serio? ¡Belancias del Estado! ¡Belancias de las Másicas! ¡Tenemos que trabajar, aumenta la producción! ¡Tenemos que trabajar, aumenta la producción! ¡Belan las Másicas, por las Másicas! ¡Nos vemos en el beneficio! ¡Belancias del Estado! ¡Belancias del Estado! ¡Belancias del Estado! ¡Belancias del Estado! ¿En serio? pequeñito y breve análisis el juego en sí me ha parecido bastante bueno en cuanto a los puzzles da mucho mucho que pensar y para la gente que sea amante de los puzzles en general le va a gustar mucho duración la duración es bastante corta apenas si juegas de golpe yo creo que dos horas no llega si eres bueno con los puzzles y es como yo pues a lo mejor tres horas o por ahí la historia y la historia es un poco rara un poco trambólica tú eres una persona que te quedan una conferencia en boston y resulta que apareces en una habitación o en una simulacro habitación en la que tienes que superar ciertas pruebas para entrar en la nueva era que parece ser una secta por lo tanto el argumento es un poco cogido con pinzas no lo ha metido un poco con calzador yo creo que no sabían qué hacer y han dicho pues vamos a hacer este argumento y punto bueno el audio muy bueno el audio muy bueno me gusta mucho me ha gustado mucho los efectos de sonido que tenía todos los objetos y el apartado visual me ha encantado vale no no voy a mentir me ha encantado pero me ha sorprendido gratamente qué más bueno decir que el escenario es pequeñito como habéis visto nos hemos movido por cuatro o cinco habitaciones como mucho y hemos ido avanzando y no bueno no hemos tenido ningún parón no nos hemos quedado atrancados en ningún sitio así que eso está muy bien porque hay juegos que te quedas atrancados los dejas apartados y poco más y poco más que añadir la ambientación te hace meterte muy bien en el papel de que eres un científico y juan mucho con lo que es la la mente no de hacerte creer que estás siendo pues ha observado que este quieres una persona que no te te pongas pruebas te ponente subrayan los periódicos y demás está muy bien me ha gustado en general mucho es un juego español por tanto tiene un añadido que es especial y mi nota de 10 sobre 10 sería un 7 medio 8 sin duda para la gente que le gusten los puzzles solo puntos negativos que tendría en cuenta yo sería la duración y que el argumento ha sido un poco raro podrían haber hecho otro tipo de argumento y dar un giro inesperado a la trama cosa que no han hecho así que nada bueno ahí hay un en memoria de nico que echamos de menos amigo vale nico descansa en paz gracias y bueno gracias a vosotros por hacer este juego por permitir jugarlo a toda la gente que lo compra y nada chicos espero que os haya gustado a mí me ha encantado y nada tendréis el siguiente juego que no voy a decir cuál es pero lo tendréis en el canal en el canal en breves vale un saludo y hasta el siguiente juego